El grifo termina legal, ok? Soporte, ¿qué fue? Este va a ser un batallón Lo saben cuando está el grifo Mando arriba, hermano, ok? Mando arriba, mano arriba, mano arriba Mando arriba, mano arriba O los detrás que están sentados ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? Eh, 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 eh Que fue el soporte con la mano para arriba Que fue el soporte con la mano para arriba Que fue el soporte y cuenta En 3, 2, 1, tiempo Obviamente que me voy a exigir Porque he venido de lejos Pero para competir Lo siento legal, te tenía que elegir Si eras solo con él, no habría mucho que decir Entonces, sabes que ahorita voy a empilarlo Con este talento, esta rata voy a matarlo Se supone que tenías que aguantarnos Y que en plena mecha se meta a separarnos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este noble, porque soy noble, se sobrepasa Si me hacen enojar, soy tremenda amenaza En mi DNI dicen que no lo intenten en casa Chócame ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Mando al río para Grifo, ¿qué fue? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Pero una cosa que te falta tiene Una cosa te cuento de la base, oye, nene En la base va para ustedes Guerra no es el que la hace Guerra es el puto que la detiene Es más, ¿qué te puedo yo culpar? De la base con la clase yo te puedo encontrar Una cosa sobre el instrumental Es el primero en comenzar Hoy día es el primero que se va Esto va Dicen que es legal ¿Cómo es que se puede parar? Voy a contarme la base como perra Y te apuesto que hoy día fue mi hermano Soy tan pendejo El flow que he hecho Mover sus manos Ey, la mano pero tú te vas Cada vez que yo llego loco Yo fluyo al compás Me siento Mahatma Gandhi Haciendo rap Porque le estoy ganando En estado de paz Tranquilo Loco, mira que lo creo Tien la mente como que rapeo En la batalla es el árbol Lo que yo veo Pero lo siento, alguien tiene que hacer tus ojos Veo las mujeres que me pegan ¿Cómo va a ser? Lo mejor no, pa' que critiquen Deja que te explique Tú eres dueño de tu colectivo Pero no los que compiten Ya ves por culera Obviamente que te estrella Con esta fluidez Que esta vez viene y desella Fácil hacer para ser estrella Fácil en hacerlo Difícil hacerlo pa' dejar huella Entonces, armo la protesta El pro de pro sabe que se lleva Las fotos de la encuesta Antes tenía las estructuras bien puestas Ahora las penas Estamos haciendo una canasta por fiesta Entonces el estilo criminal Espera que este golpe lo mate carnal El fuerte norte sabe el fuerte criminal Que mata al super hábit en hábitat natural Espera, espera, espera Que tú solo te enteras De la base de mis maneras te desesperas Habla este perro, habla de las estrellas Las estrellas contra la constelación entera Espera, que dicen que la foto es una acción Porque alguien en foto son la revelación Es más, no van a controlar la mirada de un pez Contra la mirada de Poseidón Esto es la vida solamente emoción Cuando tengo perspectiva Pues delante de este don Estas estructuras me salen Pues de campeón Y cuando es la altura Te vas a la perdición Lo que haces Pero tú tan solo fumas Cada vez que ilegal llega Fijo manda hasta la puna Me habla de güey en la luna Me siento de hilazro Porque mi mente está en la luna Y me trabo y te gano Por favor lo hago Imagina recalentado y el pavo No me pego los cabos Porque fluyo como tres Porque yo me siento un mago Maco pero te enfrentas a este artista Porque sabes que tengo escenas de penalistas Dicen que te pavo aquí en la pista Echo mi crema en la plena lancista Entonces sabes que ahorita te destrozo No podrás conmigo y en cara de baboso Voy a cambiar todita la situación Porque con mi improvisación Sincero me convierto en colosso Estaba, estaba, princesa Una, 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 una Me empiezo y dicen Tres, dos, uno, diez A te apuras pa' sacar tu rima del papel La verdad que al rap nunca le has sido fiel Rávelo mucha ilusión tiene él Parece un niño sobre las piernas de Papá Noel Esta rima es la escena Obvio que es navidad Porque es mi noche buena Espera que oíe la tristeza Esto es pavo y hoy día pa' volar de la cabeza Como es que yo siempre estoy en este track Pues delante de la base tu no puedes acelerar Yo ya tengo flow Porque esto es acción Esto se llama un proceso de evolución Antes no lo hacía Y ahora pues lo hago como se le explico En la base pues yo si no tengo magia Pues soy hermano con las cosas que yo si tengo y los cago Y delante de la base Caltaba una pues como es que se hace Yo si tengo freestyle en este movimiento Y no me rindo hasta el último momento Al decirme que están demasiado perplejos Para hacerlo influir no necesitan consejo Me faltaba una igualmente se ve muy parejo Estaban pasándose del pesejo Claro, esta es la noche buena Pero te traen la carbón por la pena Por tu cara y porque prendo a fuego toda la escena Yo lo hago y lo mato tranquilo Como que yo vengo tranquilo con mi estilo Yo soy el flaco que tiene el estilo Y parece un vinilo porque suelta el hilo Ni siquiera yo lo mato si me falta una Para emparejar todas las cosas Para que te olvides tus prosas Con malo efecto Mandela contra un efecto mariposa Tiempo Fuerte las palmas para los tres hermanos Jurado en 3, 2, 1 Legal directo Dos réplicas Réplicas Pietro Legal Ven Grifo Unas palmas para Grifo hermano que fe Grifo vino para volarte la cabeza Primera réplica 4x4 libre ¿Quién sale? ¿Quién sale? Comienzo a alegar Cuando dijeron Cuando dijeron Cuando dijeron vasos que nunca habían se escuchado Mano arriba Que fue soporte Mano arriba, mano arriba Que fue soporte Comienzo a legal y dice En 3, 2, 1 Suéltalo Pietro Vipi te atropella en el metro Loco te imagino loco Yo aquí manejo el centro Porque ves quien rapea Te enseño que Pietro pesa Tus mentiras tarde o temprano cogeas Cogeas pero pa que veas Que te respeto Sabes que es legal La legal que eres mi neto Pero igual sabes Te metes dentro de este concreto Ante Pietro una carrera Ante mi mi motoreto Yo también te respeto Ante toda la audiencia Yo respeto tu talento Y también toda tu experiencia Por eso tengo que matarte en esta audiencia Porque delante de ellos nunca pase vergüenza Pase vergüenza Un cargo de conciencia Sin embargo me encargo de todita esta potencia Obviamente más respeto para la audiencia Ahorita ven a alguien pobre Lo que antes daba competencia Hablan competencia Que dura no es competente Es incompetente Yo la pendiente de altura Tengo inteligente la mente Y tu pareces intensamente Tiene depresión esta criatura Pero sabes que la tiene adentro Con composición Sabes que ahorita me concentro Estas alturas Pero vas a ver dura el momento Porque todos por gravedad Caen a cualquier momento Claro es así Y lo puedes ver Este es mi city Es el místico Entre el EV10 Y si no ves Tranquilo Te lo puedo ver Tomando en la Champions League Ganándote un ever best Un ever best Pero te quedas muy pendejo Porque ven mantén En el nivel de este pendejo Yo también me trabo Diferencia No me quejo Como la ronda anterior Como para estar parejo ¡Bien! ¡Fuerte la palma para los dos! ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa legal! ¡Fuerte la palma para los dos! ¡Bien! ¡Bien!